Hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que preside el diputado José Miguel Ortiz hemos dado un gran paso hacia la creación de la 16ª Región de Ñuble al aprobar este proyecto y con esto esta ley queda en condiciones de pasar a la sala de la Cámara de Diputados la primera o segunda semana del mes de julio. Este es un trabajo que lleva muchos años, un trabajo que ha liderado el Comité Ñuble Región en representación de toda la comunidad de Ñuble y que nosotros los parlamentarios nos hemos sumado decididamente en esta etapa legislativa para apoyar la creación de esta región que va a traer una descentralización efectiva de las decisiones y para que Ñuble nunca más sea el patio trasero y que también pase a formar parte de las importantes decisiones. Nosotros creemos que este proyecto de Ñuble Región va a permitir desplegar toda la potencialidad que tiene Ñuble en materia económica, turística y que refuerza su identidad como una región de nuestro país que ha dado grandes hombres y mujeres a la patria. Hemos tenido una gran votación en la Comisión de Hacienda y ahora vamos a la sala de la Cámara vamos ya al segundo trámite, a terminar el segundo trámite constitucional que esperamos después sea refrendado en tercer trámite en el Senado y con eso poder decir que ojalá antes de que la Presidenta vaya el 20 de agosto Ñuble sea efectivamente una región.